¡Hola a todos los comedores del fondo! Si ya han comido bien, podrían querer hacer espacio para un segundo plato. Porque estamos saboreando el sensacional nuevo restaurante de alto nivel de fondo de bikini, Le Ballet de Carnada. Miren a todos esos comensales elegantes. ¿Qué hay en el menú? Se llama Cazuela de Carnada. Más temprano hablé con el chef en jefe, Calamardo Tentáculos. Él compartió con nosotros el secreto de su éxito. De hecho, no puedo compartir la receta con usted porque es un secreto. ¿Qué? Así es, cangrejo. Ahora nosotros tenemos una fórmula secreta y está en una botella y tú no puedes tenerla. Devuelve eso, por favor. Gracias. ¡Secreta! Bueno, claramente no es un secreto. Digan, Cazuela. Que Le Ballet de Carnada es un éxito. ¿Qué, Calamardo, pudiste firmar nuestra carnada? Lo que sea por mis admiradores. Esto es un botín. Y el público realmente está comiéndoselo. Bueno, al menos nuestra leal clientela no ha saltado a la carreta de la carnada. No hable tan rápido, don cangrejo. Solo actúa como si fueras otro cliente elegante. Entendido, don can... ¿Qué te ocurre? A silencio. Los clientes de categoría no ladran a todo pulmón como un perro marino. Uy, quiero decir, se me antoja un poco de vida y la carnada, en efecto, caballero. Buenas noches, madame. Besa para dos, por favor. ¿Su nombre? Soy Eugenio... Eugenio... Digo... Sire envoltorio o arrugado. Es mi nombre. Búsquelo allí. Muy bien. Busquemos su reservación. No. Lo siento, señor. No muestra ningún o arrugado. ¿Reservación? En este pozo séptico. Hay una espera de dos años para una mesa. ¿Cuál es el problema aquí? Vaya, vaya, vaya. Pero si son Don Cangrejo y Bob Esponja. Ahora, acompáñenme. Creo que tengo una mesa reservada solo para ustedes dos. Buen apetit. ¡Pum, donos! Los bebén, dos años. Sí, veamos si te gusta, Cangrejo. ¿Qué tienen, señores? Disfruten mi mundialmente famosa canzuela. ¡Abuela! ¿Alguien ha estado cocinando mi receta? Y está haciéndolo muy mal. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Salvando mi receta de mi torpe nieto. ¡Ay! Yo no lo hice. Ahí fue. Fue él. Él fue. ¿Qué? Tú no me echarás la culpa de esto. Dijiste que no te importaba si estaba listo o no. Está bien. Lo admito. Lo admito. Pero, ¿cuál es la gran cosa? La gran cosa es que cuando la carnada no está cocinada por 24 horas exactamente causa severos problemas estomacales. Ustedes nos dieron carnada a medio cocinar. Oigan todos, háganlo pedazos. ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Ya me arrastré! ¡Y no voy a soportarlo más! ¡Toma! ¡No, las servilletas, no! ¡Es horrible! ¡No, las servilletas, no! ¡Mi restaurante! ¡Mi base de acliradores! Espero que aprendas tu lección, genio. Cielos, don cangrejo. Fue amable de su parte contratar de vuelta a Calamardo, ya que él trató de destruir su negocio. Era lo menos que podía hacer por él. Después de causar todo ese caos en la carnada, de hecho, lo ascendí. Ahora es nuestro nuevo felpudo. ¡Au! ¡Io! ¡Au! ¡Au! ¡Ai! ¡Viviendo el sueño! ¡Au!